Continuamos con las filtraciones y también vamos a decir todas las fechas de cuando salen cada una de las cartas Hola, ¿qué tal? Es de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vamos a ver el resto de las filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento Primero son la estructura y la Selection Box, las cuales ya vimos todas sus cartas en el video anterior Links de ese video en la descripción o en la parte derecha superior de la pantalla Estas dos cosas van a estar saliendo el día 31 de Julio Eso quiere decir, ya en unas horas a partir de que vean este video No sabría decirles exactamente la hora, pero tenemos dos opciones O a las 00, hora del Centro de México, o a las 10 de la mañana, hora del Centro de México también Como dije, si quieren ver todas las cartas, link del video en la descripción Luego, como siempre, el último día del mes, el día 31, por la tarde, a las 7pm de México, si no mal recuerdo Se reinicia el PvP y nos trae dos nuevas cartas La primera carta es para el arquetipo de los gatos, como ya habíamos visto antes Siempre están poniendo todos los gatos en los tickets del PvP Invitación para gatos Añade a tu mano un monstruo chica gato o un monstruo gato callejero en tu deck Es el buscador del deck Me impresiona muchísimo que lo van a poner como ticket Pero bueno, de todas maneras el deck no es la gran cosa Así que está bien, prácticamente ya puedes hacerte todo el deck jugando el PvP Y la otra carta, la carta UR Blood Mephist El Mephisto Monstro de nivel 8, necesitas un cantante y uno más monstruos que no sean cantante Una vez por turno, durante la standby phase del oponente Puedes infligir 300 puntos de daño a tu oponente Por cada carta que controle tu oponente Esto será reducido a 150 Cada vez que tu oponente coloque una carta de magia o trampa Inflige otros 150 de daño a tu oponente Ok, es un burn Es muy parecido al Red Ice Exist que nos van a dar De que cada vez que tu oponente respire Le puedes hacer algún daño Vale, no lo veo tan guapo Luego, para el día 1 de agosto a las 0-0 Unas cuantas horas después del reinicio del PvP Será desbloqueable el Rey Supremo Y con él vendrán nuevas cartas y habilidades Las cuales también ya están filtradas Pero yo creo que me va a esperar hasta que salga el personaje para hablar de ellas Y en ese mismo video les incluyo las habilidades que no nos van a estar dando Que quiere decir que nos van a dar en un futuro evento de él Pero bueno, vamos a ver sus cartas Al parecer nos va a estar dando las versiones alternativas De los héroes elementales Ojo, no sabemos si va a ser por subir de nivel o en su deck inicial Yo inferiré que va a ser en su deck inicial Ya que son monstruos vanilla Pero bueno, siendo Konami capaz si rellena su subida de nivel con estos monstruos Entonces, tenemos al Avian Tenemos a Bellatrix como siempre le digo Y tenemos al Sparkman Pero también tenemos nuevas cartas que vienen con él La primera, una carta de equipo que no habíamos visto antes El monstruo equipado gana 300 de ataque Si el monstruo equipado fuera a ser destruido en batalla Regresa esta carta a la mano del dueño en su lugar Luego, destruye un monstruo Excepto el monstruo que batalló el monstruo equipado E inflige 600 de daño a tu oponente Obviamente esto será reducido a 300 Después de eso, convoca de modo especial un token malvado Un Evil Token Que es de tipo demonio Oscuridad nivel 7 Ataque 2500 Y defensa 2500 Al lado del campo del oponente Ah, ya me había asustado Dije, ah no mams, está bien buena También durante el turno en el que esta carta es regresada a la mano No puedes usar esta carta desde la mano Ok, ok Ah, la veo más o menos Digo, lo malo es que le regalas un monstruo Muy bueno 2500 Pero bueno, supongo que por eso es una carta R Luego nos vamos a la SR Dark Fusion Tal cual nos imaginábamos y va a venir por su vida de nivel del personaje Te permite convocar por medio de fusión un monstruo demonio desde el extra deck Pero además le agrega el efecto de que no puede ser seleccionado por efectos de cartas Es lo que hace decente a la fusión oscura Y también, tal cual como también habíamos pensado Nos va a dar dos de las fusiones URs Evil Hero Wild Cyclone Que me parece que es de las mejorcitas de las dos Usa a Avian y a Wild Heart Y lo que hace es que si esta carta ataca Tu oponente no puede activar ninguna carta de magia trampa Hasta el final del Damage Step Y cuando hace daño de batalla tu oponente Destruye todas las cartas boca abajo de magia y trampa que controla tu oponente Muy parecido al reactor de los mecos medievales De los ancient year Lo único malo es que nada más tiene mil noces de ataque Y la otra carta Evil Hero Inferno Wing Necesitas al Avian y Bellatrix Y si ataca a un monstruo en posición de defensa Inflige daño de penetración a tu oponente Y si destruye a un monstruo por batalla y lo envía al cementerio Inflige daño a tu oponente Igual, ya sea el ataque o la defensa Cualquiera que sea mayor Del monstruo destruido Seguramente esto será partido a la mitad del ataque o la defensa del monstruo destruido Esperemos que alguna de las habilidades haga muy buena sinergia con ellos Ya sea que los bustee o algo así Como dije ya están las habilidades filtradas Pero ya que el personaje sea desbloqueable Las vamos a ver Además de eso junto con el personaje Llegarán nuevas fundas y tableros a la tienda Las primeras son una funda de la fusión oscura Junto con un tablero animado de los Evil Hero Y el otro es un tablero y fundas de unas llamas Pero creo que lo que más le interesará a la gente es que no tiene el símbolo de Duel Links Luego nos vamos a algo muy interesante Vamos a tener un nuevo pase de batalla O un estilo pase de batalla Llamado pase de duelista Duelis Pass La verdad es que me parece increíble que vayan a poner esto Ahorita voy a dar un poquito más detalles de esto Pero al parecer esto va a ser para el día 3 de agosto Lo más probable es que sea para las 00 hora de México Pero la verdad es que puede ser para cualquier hora de ese día Pero bueno tenemos un margen de 24 horas Entre el día 3 y el día 4 Y bueno que va a incluir este pase de batalla A partir de lo que vemos Podemos saber algunos detalles La primera son los duelistas estándares Lo que vemos más a la izquierda Y también estoy poniendo unos cuantos detalles abajo No sabemos si nos van a aumentar el número de duelistas estándares Porque eso pareciera con los monitos que están arriba de los personajes Pero no a mi se me hace que nada más es lo que vemos abajo Que es el multiplicador Ahora no nada más vamos a tener el multiplicador hasta 3 Sino también va a aparecer el multiplicador de 4 y de 5 Esto para muchos que quieran aprovechar su tiempo Y también subir de nivel a sus personajes más rápido Pueden aprovechar muy bien esto Pero también para eventos va a ser muy útil Ejemplo los eventos que tuvimos hace poco Tanto de Duke Devlin como de Circuitos Ambos tenían multiplicadores Que lo más recomendable era usarlos Siempre contra duelistas estándares por 3 Ahora esos multiplicadores pueden ser hasta por 5 Así que ejemplo para respawnear al personaje Nivel 60 o 50 dependiendo del evento Sale un multiplicador por 3 Luego le pones otro por 5 Y es prácticamente seguro Que se llena toda la barra que se respawnea dicho personaje Así que si le veo utilidad Luego justo al lado de esto tenemos unas monedas de habilidad No sabemos si nos van a estar regalando monedas de habilidad por esto Y también luego vemos lo más interesante Que son sobres Ojo siempre que ponen esos sobres blancos Es porque son sobres cambiables Eso quiere decir van a ir cambiando conforme pase el tiempo El único uso que está en este momento Es para las promociones donde compras una carta junto con su tablero Y te incluyen 10 sobres de la última caja Como dije va cambiando Cuando sale otra caja te cambian el pack No sabemos si va a ser exactamente igual Que sean sobres del último pack lo que te regalen O si vas a poder elegir de qué pack agarrar Si esto hubiera salido desde el día 1 de DL Hubiera dicho está bien que sea del último pack Ya que desde el día 1 O sea desde el pack 1 Vas a poder ir agarrando cosas Pero ya para ahorita creo que la gente preferiría Agarrar cosas viejas A cosas nuevas Ya que pues las cosas nuevas quieres comprarlas tú mismo Para poder crear un deck meta Lo más rápido posible Y no tener que esperarte a que te den estos sobrecitos Entonces sí rezo porque nos den a elegir qué packs agarrar Luego de eso en la parte de en medio tenemos música Al parecer se llama bonus de pase sonido Y este nos permitirá reproducir cualquier música del juego Así no tienes que meter exactamente al duelo para poder reproducirlo También vas a poder guardar tus favoritos Para crearte una especie de lista de reproducción Pero aparte de eso algo más interesante Es que vas a poder cambiar los ajustes De la música que escuchas durante tus duelos Como podemos ver más abajo Le puedes picar ajustes a cada una de estas canciones Luego seleccionar a qué personaje se lo quieres poner Y ponerle ya sea todos los duelos contra ese personaje Solamente duelos del pvp O otros duelos que no sean el pvp Entonces básicamente Ahora le puedes poner la música No sé, de Carly A Yami Yugi Una función un poco interesante También lo que espero Espero que se pueda hacer Es que aunque bloquees tu celular Pueda seguir escuchando la música No me importaría muchos Si tengo que dejar abierta la aplicación Digo, estaría genial que también pudiera salir de la aplicación Y que se siguiera reproduciendo Pero tal vez es pedir demasiado Pero que sí Que por lo menos puedas bloquear tu celular Y poder seguir escuchando Y bueno, en la parte derecha Podemos ver exactamente Los pases de batalla Como van a ser Hay tres diferentes versiones La primera La versión de 7 días Una semana Luego tenemos la versión de 30 días Un mes Y por último La versión de 90 días Tres meses Ojo, todavía no sabemos Cuánto va a costar Cada uno de estos pases Ni tampoco Si vaya a haber una versión Free to play Quiere decir Un pase en general Por cada mes Pero la verdad es que Bueno, por lo que vemos Parece que no Pero bueno Esperemos a ver Cuando salga Qué es lo que trae Si es necesario Les hago un video particular Acerca de esto Explicando Qué beneficios Tiene realmente Yo creo que con que el costo Cubra los 10 packs Con eso será más que suficiente Ya que todo lo demás Será un valor agregado Pero bueno Díganme ustedes Qué opinan en los comentarios Díganme qué les parece Esto del pase de lista Díganme cada cuánto Van a escuchar El sato del Rey Supremo Que por cierto Yo creo que mañana Les subo la música Del Rey Supremo En versión extendida Vale Por mi parte Eso es todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no hay un hecho Para no perderse De más videos Más filtraciones Y más noticias Acerca de Doolings Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!